Buenos días, queridas amigas y amigos de la casa vecinal de Tetuán. Hoy os presento mi nuevo libro, La Internacional del Odio, cuya primera piedra la pusimos precisamente en esta casa, a finales de febrero, unos días antes del confinamiento, con una conferencia que seguramente recordáis del mismo título, La Internacional del Odio al Asalto del Poder, blandiendo la Biblia y el Crucifijo. Y una de las cosas que quiero destacar es que en buena medida vosotros y vosotras sois coautores del mismo, ya que tuvisteis una excelente participación durante y después de la conferencia. En él ofrezco un riguroso análisis de la nueva relación entre religión y política en tres ámbitos geoculturales, América Latina, Estados Unidos y Europa, concretamente Italia y España. Y ahí lo que ofrezco es una reflexión sobre esa alianza que establecen la extrema derecha política y los movimientos cristianos fundamentalistas, que ha dado lugar al nacimiento de una nueva religión, que yo llamo el Cristo neofascismo o la Internacional Cristo neofascista. El que, como dice el propio título, se alimenta del odio, crece y disfruta con él, lo fomenta entre sus seguidores y lo inocula en la ciudadanía. Hay una correlación de fuerzas que está cambiando profundamente el mapa político y religioso. El mapa político, dando paso de gobiernos progresistas, anticapitalistas, ecologistas, a gobiernos de signo totalmente contrario, imperialistas, soberanistas, sexistas, antiecológicos, etc. Y lo mismo cabe decir en el ámbito religioso. Concretamente en América Latina, pues está pasando de la importancia de la teología de la liberación para poner en marcha proyectos igualitarios de sociedad y gobiernos transformadores, pues a unos gobiernos y a unas organizaciones de la extrema derecha política que lo que fomentan es el fundamentalismo. ¿Contra quién se dirige el odio de estas organizaciones, de esta Internacional? ¿Contra la más llamada ideología de género y el feminismo, los colectivos inmigrantes, las personas musulmanas, el movimiento LGTBI, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, el laicismo, el ecologismo, minusvalorando o negando el cambio climático provocado por el modelo económico capitalista, y así sucesivamente. Yo creo que el libro es oportuno y necesario porque muestra cómo se construye el odio, ofrece una pedagogía para deconstruirlo y propone alternativas para la creación de una sociedad interreligiosa, intercultural, interétnica, solidaria con las víctimas del odio, igualitaria y respetuosa de las diferencias. Tendré oportunidad de encontrar, tendremos oportunidad de encontrarnos el próximo sábado por la tarde, a partir de las seis, en la casa vecinal de Tetuán, para conversar sobre el libro y para firmar lo que haré con muchísimo gusto y placer. Buenos días, muchas gracias.